Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. El presidente Barack Obama tiene grandes planes para su último año como mandatario. El presidente ha estado pidiendo restricciones más duras sobre las armas de fuego y dice que no esperará más. Algunas fuentes dicen que el presidente tomará una acción ejecutiva sin la aprobación del Congreso para expandir las verificaciones de antecedentes. Algunos candidatos presidenciales republicanos ya prometen retroceder cualquier acción que tome el presidente si ganan la presidencia. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.